Según testigos, un talud que se desprendió de la montaña arrastró el vehículo unos 100 metros sobre el abismo, dejándolo completamente destrozado. El bus escalera se encontraba estacionado sin pasajeros en un punto donde hace tres meses se había presentado un deslizamiento de tierra que dejó incomunicada a la vereda Los Medios con el casco urbano de Sonzón. Desde el primer derrumbe hace tres meses, los pobladores de esa zona tienen que hacer un transbordo en este punto para poder continuar el viaje. El bus accidentado se encontraba precisamente esperando los pasajeros de la vereda para culminar el recorrido cuando fue arrastrado de manera sorpresiva por el lodo.